Guarda el consejo de tu padre. Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miznath y estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Fíjense muy bien, la palabra del día de hoy está en Proverbios 6, 20. Pon mucha atención. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Guau, 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 guau y súper guau. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios es padrisisisisísima y poderosisisisísima? Pues sí, amiguito. Yo sé que si este consejo te lo diera tu mamá y tu papá dirías, porque a veces no sabemos escuchar a los papás. Y no te lo digo porque tú lo hagas, te digo porque a veces cuando mi mamá me decía, yo decía, ay, son cosas anticuadas, ay, eso qué, eso no tiene nada que ver, eso no tiene sentido. A veces uno como hijo no sabe apreciar la sabiduría de los papás, pero de verdad, mira, Dios por algo nos dice las cosas. Yo sé que tú puedes leer este versículo, estos versículos, estos proverbios, otra vez en tu casa. Si estás con tus papitos, léelo con ellos. Y si ellos no están ahorita por cualquier cosa, pues tú ponte a leerlos y medita en ellos. ¿Qué quiere decir que medites? Que pienses. Entonces, piensa en que realmente Dios te dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Yo no sé si tus papitos viven contigo o si solo vives con tu mamita. Pero si tienes a tus papitos juntos o a uno o a otro, ¿qué te dice? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guarda el mandamiento que Dios te da. Si tus papitos no están contigo y no pueden instruirte, guarda el consejo sabio que te dé a lo mejor tu abuelita, tu tío, tu maestro. Dios mismo se preocupa de nosotros y a veces manda gente alrededor para darnos un buen consejo. A mí me pasó mucho tiempo. Yo tenía tíos, bueno, tengo tíos a los que aprecio muchísimo y de ellos muchas veces recibí el consejo que a veces mi papá no pudo darme. O mi misma mamá. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno y tiene cuidado de ti y de mí. Y si Dios dice esto, es por algo. De veras, amiguito, yo no te lo digo con el afán de molestarte y así como que, ay, súper religiosa, o ay, esta señora súper anticuada. No. Te lo digo porque te amo en el amor de Cristo. Y te lo digo porque aquí la Biblia dice que pongas tu oído atento. Punto oído atento. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Si tú dirás, ay, yo no puedo atar mi corazón. Pues no, pero eso significa que los pongas dentro de tu corazón. Cuando tú guardas algo en tu corazón, uy, eso te acompaña por muchos años. Aún las cosas malas que guardas en tu corazón. Si tienes falta de perdón y la guardas en tu corazón, uy, eso se nota. La amargura se nota. Así como que despide un perfume horrible. Entonces dice, átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Así, no que te ahorques, ¿verdad? Pero como si tuvieras una cadenita, un collarcito. O sea, que siempre lo traes, aun cuando te bañas. Vayas a donde vayas, traes tu collarcito. Así, así guarda las enseñanzas en tu corazón, en tu vida. Dice que estas enseñanzas te guiarán cuando andes en el camino, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y tú vas a decir, ay, claro que estas enseñanzas no hablan. O sea, son palabras que alguien más me dijo. Pero, ¿qué crees que sí? A veces despertamos y nos acordamos de algo que alguien nos dijo. Por ejemplo, yo tengo muy grabado una frase que me decía un amigo. Este amigo era más grande que yo, ya era un señor. Y este amigo siempre me decía, ¿sabes, Natalia? El hombre aguanta toneladas de odio. Pero una gota de amor le es difícil guardar. Y esa enseñanza la tengo muy guardada en mi corazón. Porque a veces cuando te intentas acercar a alguien que sabes que necesita un abrazo, un cariño, no sabe cómo recibirlo. No sabe así como que, uy, espérame, o sea, como que se sacan de onda. Pero si te fueras contra ellos y les dijeras cosas feas, ya están acostumbrados y dicen, me vale. O están bien, bien, como que ya hicieron callo. ¿Me explico? Entonces, hay enseñanzas en nuestro corazón que tenemos de hace años, años. Si no me crees, pregúntale a tus papás, pregúntale a tu abuelita. Oye, ¿qué enseñanza tienes así que te hayan dado desde chiquito? Y vas a ver que sí. Hay enseñanzas que te acompañan por muchos años de tu vida. Dice, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento es lámpara. Sí, los mandamientos nos alumbran el camino por el que tenemos que ir. Y la enseñanza es luz. Así es. La enseñanza puede cambiarte toda la perspectiva de cómo ves las cosas o de qué opinas de ciertas cosas. Dice, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Todo lo que hacen tus papitos para instruirte, vale mucho la pena. No lo eches en saco roto. O sea, no lo tires así como que, ay, mi mamá me dijo que me porte bien. Mira, a veces cuando somos hijos no queremos escuchar a nuestros papás. Pero la verdad es que a veces nos libran de cada peligro. A mí me ha pasado. Fíjate, mi mamá. Te voy a platicar esta historia. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, Nati, no uses ese cuchillo. No vayas a usar ese cuchillo porque está muy filoso. Y yo que creen que dije, ¿por qué no? Si yo lo quiero usar. Así, porque a veces así nos ponemos, ¿verdad? Entonces partí una manzana. ¿Y con qué cuchillo creen que la partí? Con el que mi mamá me dijo que no partiera la manzana. Y yo quise usarlo, pero mi mamá no estaba ahí. Y entonces yo aproveché y desobedecí. ¿Y qué creen que me pasó? Me corté el dedo de aquí hasta acá y me dieron como cinco puntadas. Es que no sé si lo alcancen a ver, pero mira. Es este. Ahí tengo la huella de mi desobediencia. Y si escucháramos a nuestros padres, nos evitaríamos tantos problemas. Mira, a veces te dice tu mamá, no te subas ahí porque puede ser peligroso. O hazte para acá porque se te puede caer esto. Y tú dices... Y vas a donde no. A donde te están diciendo que no, ahí vas. Y luego está uno llorando. Entonces, amiguito, si tú eres inteligente y sabio, escucha el consejo de tu padre. Escucha la enseñanza de tu madre. ¿Sale? Bueno, pues ¿qué te parece que oramos? Cierra tus ojitos. Dios, muchísimas gracias porque tu palabra es poderosa. Yo debo reconocer que a veces sí he sido desobediente y a veces no quiero escuchar la enseñanza de mi madre ni de mi padre ni de algunas personas mayores que tú has puesto a mi alrededor. Te pido que me perdones y... Pues sí, porque a veces le he regado. Pero sella esta palabra en mi corazón. Que yo siempre tenga presente que el consejo de mi madre y la enseñanza de mi padre y de mucha gente que tú pones alrededor de mí para bendecirme. Es importante. Enséñame a tener oídos atentos y un corazón siempre dispuesto para guardar esa enseñanza en mi corazón, en mi cuello y que esa enseñanza sea de luz a mi vida, de bendición a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amiguito, pues ya sabes. De hoy en adelante, pon atención a las enseñanzas que Dios te da. Que Dios te bendiga. Bye. Chau.